Continuamos en Televisión Pública Noticias, la Asociación Argentina de Actores y de Actrices reclamaron justicia por Silvina Luna. Recordemos que la actriz de 43 años falleció luego de complicaciones en su salud, producto de una mala praxis. Hay que meter preso a este tipo, hay que desestructurar todo lo que está pasando atrás de esta secta de operaciones plásticas que tienen que ver con cosas muy turbias que lo tienen que investigar porque atrás de eso hay trata, hay manipulación, hay contrabando, hay evasión fiscal, o sea, tiene todos los condimentos realmente de una película siniestra. La reunión en la Asociación de Actores se realizó para pedir justicia por Silvina Luna y para todos y todas quienes padecieron y aún padecen el daño causado por una medicina inescrupulosa y una justicia que parece dormida. A ver, nosotros entendemos que ya hay una cuestión, te diría, de derecho que la justicia tiene que evaluar. Hoy la situación de Lotoki no es la misma que cuando fue condenado. La condena es una condena de cumplimiento efectivo a cuatro años, no ha quedado firme y la justicia todavía se está tomando sus tiempos. Me parece que la mejor forma de garantizar su presencia en el juicio hoy por hoy es a través de una medida cautelar como esta. Estoy muy emocionada porque, bueno, la convocatoria es importante, pedimos justicia. Obviamente el ver lo que sufría Silvina, lo terrible, que fue terrible lo que sufrió, o sea, yo en este momento, ayer me hice un estudio. ¿Tiene una demanda contra Lotoki? No, porque prescribió. Como yo me operé en el 2010, o sea, prescribió. Pero estás acompañando a las otras chicas. Estoy acompañando y ahora estoy con el doctor Rosaroli, que me está ayudando con el tema.